Vamos a hablar de diccionarios, vamos a decir que el espíritu burgués está siempre deseoso de escalafones, de precedencias, de mediciones, de precisiones. De algún modo, las buenas gentes han dado en creer que resulta interesante saber quién fue el primero en desarrollar una cierta actividad, por ejemplo. Como hoy hablaremos de diccionarios, sería interesante saber, o podemos suponer que es relevante saber, cuál fue el primer diccionario. Bueno, enseguida los asistentes de la primera fila se acordarán de Azurbanipal, uno de los más célebres reyes de Asiria, mentor principalísimo de la biblioteca de Nínive. Y este soberano, que por otra parte era despótico y cruel, ordenó a sus escribas que recogieran y copiaran textos antiguos a lo largo de todo el reino. El archivo resultante incluía más de 20.000 tablas de arcilla en la que se ordenaban toda la sabiduría mesopotámica en todas las materias. Ahora bien, eso no era un diccionario, por más que figuraban en él algunas descripciones lexicográficas y un repertorio de palabras de otras lenguas. Igualmente insatisfactorios resultan los catálogos griegos, romanos, árabes, medievales. Sucede que el diccionario, tal como lo entendemos hoy, debe tener aspiraciones de colección completa, de referencia, de instancia superior. Cuando alguien en el presente duda de la existencia de una palabra, se fija si está en el diccionario. Pero esa clase de catálogos no apareció sino hasta el siglo XVI o XVII. Casualmente con la consolidación, con la aparición de las nacionalidades europeas. Son las bases de los mismos que usamos hoy, los mismos diccionarios que usamos hoy, ¿no? Todos los diccionarios, incluso el que tiene usted en su casa, bueno, son hijos del tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias y después de él que publicó la Real Academia Española en el siglo XVIII. Digo todos los diccionarios españoles, castellanos. En el Oriente las cosas deben haber sido distintas, ¿no? Los chinos siempre se adelantan en todo. Así que los lexicones orientales estaban escritos mediante pictogramas y esta clase de signos no representan sonidos sino ideas o cosas, de modo que el que los lee ya sabe el significado. Saber leer es ya saber el significado de lo que está leyendo. Lo que tal vez no sabe es qué sonidos debe uno articular para enunciarlo. Y entonces, tal como hemos dicho muchas veces aquí, dadas las distintas formas dialectales de China, se daba el siguiente y curioso fenómeno, dos regiones compartían los mismos signos, aunque no los mismos sonidos. Y de esta suerte se entendían leyendo, pero no hablando. Hay quienes relacionan la idea de un diccionario con los propósitos imperiales o el énfasis de las nacionalidades, por lo menos. El lenguaje homogéneo, o mejor dicho, la vigencia de un único lenguaje en determinados territorios, es ciertamente un elemento aglutinante, un factor de unidad. Y aquí cabe hacer una confesión. Yo me he venido en representación de la murga enemigos del diccionario. Y el manifiesto fundacional de esta comparsa hace notar que el idioma es cambiante, que las palabras se modifican continuamente, tanto en su forma como en su significado, que se tiñen de connotación y que con el tiempo se vuelven inoportunas, arcaicas o irónicas. Ante ese fluir incesante de la lengua, un diccionario sería un vano intento de cristalización, tan absurdo como tratar de pintar el paisaje que se ve por la ventanilla de un tren. Los más pesados del grupo este, enemigos del diccionario, dicen que después de todo un diccionario es una ecuación, o acaso una tautología, o si no, gritan contra ciertas supersticiones del pensamiento occidental que podrían anotarse así. Primero, la necesidad de tomar partido ante cualquier dualidad. Primera superstición occidental. Segunda, la respuesta rápida y decidida, como virtud. Tres, la definición nítida y tajante. Cuatro, lo activo siempre preferible a lo pasivo. Estos son, de acuerdo a lo que dicen los enemigos del diccionario, supersticiones occidentales. Estos objetores señalan la posibilidad de eludir el conflicto, de suspender el juicio, de admitir que la descripción del mundo es totalmente imprecisa, cambiante. Para estos taoístas que se complacen en el no hacer, un diccionario es una calamidad policial. Punto. Nietzsche, que forma parte de esta murga, desarrolla en el nacimiento de la tragedia la oposición de los términos dionisíaco y apolíneo. Ya lo sabemos, ¿no? Apolo es la claridad, la iluminación. Su mundo es el de la razón, la nitidez, la clasificación, la comunicación, la simetría. En el terreno apolíneo todo puede nombrarse y los límites son enteramente discernibles. Allí hay verdades y mentiras y fundamentos y grandes principios y secciones áureas. Dioniso es la noche, el deseo, el instinto, la pasión, la embriaguez. En su mundo no hay verdad ni falsedad, ni se cuestiona el dogmatismo de la razón y de la moral o de la fe. No cree en la lógica, ni en la verdad, ni en Dios, ni en el lenguaje. Para él, la realidad se percibe desde distintas perspectivas y estas perspectivas multiplican la verdad y crean un nuevo infinito hecho de infinitas interpretaciones. Pero además, Nietzsche agrega al conocimiento un elemento de ficción y de creación. Agrega las cosas que nuestra percepción inventa. Y a esta forma de pensamiento Nietzsche la llamaba nihilismo futuro. Pero bueno, los enemigos del diccionario son dionisíacos. Creen que todo lexicón es apolíneo. Y ellos prefieren la respuesta imprecisa. Y advierten que el afán de precisión es decisivo en todo catálogo. Imaginemos un diccionario editado por esta murga, un diccionario de los enemigos del diccionario. Allí no habría definiciones, sino más bien indefiniciones, o silencios, o dilaciones. Pongamos por caso la palabra perro. Estaría seguida de frases tales como, ¿quién puede saberlo? O, lo ignoro absolutamente. Bueno, en el colmo del nihilismo de Nietzsche, podría leerse, perro, dos puntos, beben agua de luna de los charcos. Es decir, una descripción interpretativa, perspectivista y ficcional. Arte, como quien dice. En la vereda opuesta, nuestro amigo Karl Popper habla de tradiciones, regularidades, que son indispensables para que el andar cotidiano de la vida sea posible. En el pensamiento de Popper, estas regularidades tienen que ver con lo jurídico y lo político. Están relacionadas con el imperio del Estado de Derecho, o simplemente con las cosas de todos los días. O sea, vamos, sabemos que el pan lo venden en las panaderías, que la luz verde habilita y la roja deniega, que no está permitido ingresar en las viviendas ajenas. Bueno, del mismo modo, el significado de las palabras debe mantener alguna estabilidad, pues de lo contrario, las relaciones interpersonales serían absolutamente imposibles. Desde luego, hay quien asegura que efectivamente las relaciones interpersonales son imposibles, que nadie conoce a nadie, que el lenguaje es incierto, que nuestra propia identidad es un juego de sustituciones y que todo es caprichoso y cambiante. Me han encargado también su representación los alumnos que se sientan en los últimos bancos de las aulas de las escuelas. Y estas personas que se resisten a la escolarización, bueno, llevan una vida aventurera y peligrosa, y aceptan las bajas calificaciones y el concepto ínfimo como parte de su ética. Para ello, sacar bajas notas contribuye a que mejor se cumplan los designios del universo, no importa cuáles fuere. Hay otros alumnos, que no represento en absoluto, que son los que sí están interesados en altas calificaciones, por las que incluso se proponen pagar el más bajo precio posible. Esta clase de miserables, que no pocas veces devienen, digo, en clase dirigente, ponen en tela de juicio la utilidad de la educación, y son los que formulan preguntas como esta, ¿no?, que tantas veces hemos glosado aquí y en otros lugares. La última fue en Mendoza. ¿Para qué voy a estudiar yo latín? ¿O para qué recorrer un diccionario con decenas de miles de entradas si con cien palabras puedo entenderme con mis congéneres? Bueno, estos alumnos y sus padres también están en contra del diccionario, pero por razones bien distintas a las que anteriormente se han citado. A estos alumnos que muchas veces se sientan en las primeras filas, les contesto. El número de palabras que manejamos señala también la amplitud de nuestro horizonte. La complejidad o simpleza de nuestro pensamiento depende del número de palabras que usemos. Hablamos como pensamos. Ponía yo en Mendoza el otro día el ejemplo de una gallina que dada la simpleza de la vida del gallinero prácticamente no necesitaba muchas palabras, ¿no? El que se proponga una vida gallinácea podrá prescindir del latín y aún del castellano. Pero otras actividades, por ejemplo la filología o el pensamiento serio, necesitarán muchas palabras y aún otras lenguas para mejor desarrollarse. Pero me gustaría decir algo más. Los chicos de la calle, los desposeídos, son, para su desgracia, pobres también en palabras. Muchos de ellos son incapaces de decir qué les pasa o qué les duele. Y no sé si esa no es la más grave de sus carencias. No está mal recorrer el diccionario, no sólo para buscar malas palabras, como hacemos la mayoría de nosotros, sino también para agrandar las fronteras de nuestro pensamiento. Un diccionario está destinado a andar por ahí, por toda la casa, de habitación en habitación, durante largas generaciones. Bueno, preguntarán ustedes, pero al final usted está a favor o en contra del diccionario. No era que el lenguaje admitía infinitas interpretaciones, no era que todos jugábamos distintos juegos y que no había reglas generales, sino reglas particulares que cada uno hacía. La respuesta, una vez más, es que no sé. Pero hay algo más. Nietzsche no sólo reconoce el carácter interpretativo, perspectivista y ficcional del conocimiento, sino que acepta este signo trágico de la razón de un modo positivo y entusiasta. Dice, uno despierta para darse cuenta de que estaba soñando, pero también para comprender que es necesario seguir soñando. Seguir soñando, pero sabiendo que se sueña. Seguir creando, pero sabiendo que se crea. El diccionario es uno más de nuestros sueños, una más de nuestras creaciones. Otras son este galpón, estas mesas, esta noche, ustedes, esta vida.